Hola que tal amigos, hoy les traigo el nombre de todos los dragones que aparecerán en la serie La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Trons. Empecemos. Caraxes, Dragón de Dimon Targaryen Maemon Targaryen, hermano aspirante a sucesor del Trono de Hierro, posee a Caraxes, uno de los dragones gigantes del clan. Caraxes está caracterizado por sus rojas escamas, lo que desembocó en el mote de Amfítero de Sanger. Este dragón fue anteriormente montado por Aemon Targaryen antes de ser asesinado. Cyrax, Dragón de Rhaenyra Targaryen La princesa Rhaenyra Targaryen posee a Cyrax como dragón. Una figura mayestática a pesar de no tener las dimensiones de Caraxes. Además, tiene escamas amarillas. Cyrax, un nombre en honor a la diosa Valyria y proporcionado por Rhaenyra. Fuegosol, Dragón de Aegon Targaryen Conocido como el Dorado, por el color ocre de las escamas, es el dragón de Aegon Targaryen, hijo varón del rey Viseri y el cual se convertirá en rey de Poniente tras ganar la guerra de sucesión. Meleys, Dragón de Rhaenys Targaryen Rhaenys dispone del dragón Meleys. Un dragón hembra, al igual que Cyrax, cuyas escamas son de color rojo brillante, de igual forma que Caraxes. Es uno de los seres mitológicos más antiguos de Poniente. El color de sus escamas impulsó el apodo de la reina roja. Vermitor, Dragón de Hyú el Duro Fue el dragón del rey Jaéaerys, pero en la novela Fuego y Sangre fue montado por Hyú el Duro, hijo de un herrero de roca dragón que participó en la famosa Danza de los Dragones. Vaggar, Dragón de Aemon Targaryen Es el dragón más antiguo de los citados. Montado por la reina Visenya Targaryen y actual figura de Aemon Targaryen, hermano de Aegon y Daeron. El color de sus escamas es el más peculiar, mezclando el bronce con tonos azulados y sus ojos de color verde. Tesarion, Dragón de Daeron Targaryen Conocido como Reina Azul y montado por el hermano menor de Aegon. En la serie, sus escamas serán de color azul oscuro. Se puede diferenciar de otros dragones por el tono bronce brillante de sus garras y escamas del vientre. Mondanser Ginete, Baela Targaryen La joven dragón es montada por Baela Targaryen, la hija de Dimon Targaryen y la Ena Velaryon. Es descrito como esbelto y de un color verde pálido. Debido a su edad, era pequeño para ser montado por un jinete, aunque tenía una gran velocidad en el cielo y tierra. Morgul Ginete, Jaera Targaryen Fue el dragón de Jaera Targaryen, hija de Aegon II y gemela de Jaera Eris. Era una bestia joven que anidaba en el dragón Pit cuando inició la danza de dragones, donde murió. Tyraxes Ginete, Joffrey Velaryon El joven dragón estaba ligado a Joffrey Velaryon, a quien su madre Rhaenyra prohibió montar luego de la muerte de sus hijos mayores. Tyraxes solo se usó con fines de transporte hasta que falleció en el ataque a Dragón Pit. Văzaret 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 Gracias.